Muy buenas, hoy comienza un juego que es un poco antiguo, pero que tenía muchas ganas de probarlo. Cuenta una historia de destinos cruzados y un amor roto en un mundo hecho pedazos. Todos intentarán sobrevivir al horror de las trincheras siguiendo a su fiel compañero. Las vidas de todos los personajes están íntimamente relacionadas a lo largo de todo el juego. La amistad, el amor, el sacrificio y la tragedia se suceden a medida que cada uno intenta ayudar al otro para preservar su humanidad en medio de los horrores de la guerra. Empiezo Valiant Hearts The Great War con el capítulo llamado En lo desconocido. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. 1 de agosto de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando del imperio austrohúngaro, el imperio alemán declara la guerra a Rusia. Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto. Horas después del anuncio de la movilización general, se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país. Karl es uno de ellos. Balózate el silencio. 인 lugo ¡Gracias! Días después de la deportación de Karl, la guerra tenía sed de más y se llevó también a Emil. Un compungido Emil fue llamado a la lucha y dejó la granja para ir a San Miguel. Como tantos otros, no tenía idea de lo que le deparaba el destino. Vale, esto es el tutorial. Empezamos con el tutorial. Ah, lo que hemos visto es que Karl, que era un alemán, que vive en Francia y estaría casado con la hija de este hombre. Como empezó la guerra entre Alemania y Francia, deportaron a Karl. Y supongo que Karl estará luchando en el bando alemán. Sin embargo, el padre de la esposa de Karl, que es francés, estará luchando del bando francés. ¡Gracias! ¡Esto fue la infrima! Vale, ¿qué tenemos aquí? Ah, datos. Declaraciones de guerra. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, es asenerado en Sarajevo. Como consecuencia de las alianzas existentes, este acontecimiento sumió a Europa en un conflicto armado que tomó una dimisión mundial con la participación de las colonias. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia. El 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. El 4 de agosto, el Reino Unido declara la guerra a Alemania. El 11 y el 12 de agosto, Francia y el Reino Unido declaran la guerra al imperio austrohúngaro. Vale, todo esto es por... Porque tenían alianzas entre los países, ¿no? Y fíjate, solo un país declara la guerra a otro, en este caso Alemania y Rusia, y por alianzas ya se lía la guerra mundial. Neutralidad española. El atraso militar de España fue una de las principales razones de la neutralidad española en la Gran Guerra. Con una armada seriamente diezmada tras el conflicto cubano, un ejército pobremente armado con una versión española del rifle Mauser de 1893, sin apenas ametralladoras y con poca artillería, y una sección aeronáutica que se había fundado en 1913, por lo que al comienzo del conflicto aún no costaba de muchas unidades. Además, la decadente economía española provocó que el gasto destinado al ejército sirviera para poco más que para pagar los sueldos de los oficiales, cuyo número estaba muy por encima de la media de otros ejércitos. O sea, España, vamos, España no participó en la Primera Guerra Mundial porque es que no podía, básicamente. Que no tenía ejército. Sin embargo, algunos españoles sí que se fueron con el bando francés. No sé si lo dirá por aquí. Ferrocarriles. Al estallar la guerra, todos los países querían desplegar su ejército lo antes posible para obtener ventaja. Los ferrocarriles fueron esenciales para movilizar tropas y suministros. La Gran Guerra supuso el inicio del despliegue de la industria española, y esto fue en parte debido al aumento de las exportaciones. Debido al incremento de la carga transportada, el sistema ferroviario en España se vio rápidamente superado, pero el conflicto permitió observar las deficiencias estructurales provocadas por la dejadez de las compañías privadas, iniciando así el largo proceso de la nacionalización del ferrocarril. Claro, como España era neutral, pudo aportar suministros y mejorar el ferrocarril para poder llevar tanta cantidad de suministros. La debacle de agosto de 1914. El ejército alemán progresó con rapidez en los primeros compases del conflicto, y tras invadir Bélgica, marchó sobre París a finales de agosto. Las tropas francesas se retiraron en masa. Sus unidades fueron superadas o rechazadas. Sufrieron muchas bajas y muchos hombres fueron hechos prisioneros. El periodo de agosto a septiembre de 1914 fue el más sangriento de la guerra con más de 180.000 víctimas en el bando francés. Las autoridades francesas describieron la debacle como una retirada organizada. La guerra, para ganarse a la opinión pública, había comenzado. Vale, pues estamos en la oficina de reclutamiento. Ya está, reclutado. Vale, tengo que decirle a este que toque la corneta, sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déboto! ¡Vamos, que vea! ¡Deja el capo! ¡Qué bien, suave! ¿Me puedo llevar otra? ¡Me la llevo, por si acaso! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está diestrado ya a la guerra directamente! ¡Hazle poder! ¡Hazle poder! ¡Hazle poder! ¡Hazle poder! ¡Hazle poder seguir tan pronto reciba mi misión! ¡Por favor, besa mi nitecito por mí! En la estación de trenes de París, intentando llegar a su regimiento en el Anten 21, Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía, el hombre que se convertiría en su mejor amigo. Van a entrar! ¡Hay diferencia! Luchan didofluzz ¡Ple un golpe! ¡Vale! ¡Emil y Carl, se van a encontrar en algún momento! ¡Eso está claro! A ver, están abusando de este hombre Ahí está Falta librarnos de estos que están aquí Llevo la botella Ahí pone otra No puedes pasar ¿Por qué? Vale Vale, le das la botella y te deja pasar No puedes subir por la escalera Quiere algo de música Le gusta la música Vale, vale Hay que Hay que hacer funcionar los instrumentos En el orden correcto No Tambor primero No Primero tambor Luego la tuba esta Luego, ¿qué? El clarinete Y al final la trompeta, ¿no? O la corneta Ya puedo subir Ya puedo subir Es de Estados Unidos 21 de agosto de 1914 El regimiento de Emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana Liderada por el varón Bondorf El júbilo general de las primeras horas se disipó Con el temor del primer combate Batallón En el étoque Opa Tieno Lo Ahora ¡Bataño! ¡Viva la Francia! Vale, ya veo. Hay que impedir que te caigan las bombas. Esa me pilló. Esa no me lo pude imponer. ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! ¡Avime! ¿Matan? No. Está herido, ¿verdad? Mira, ahí está, Carl. ¿Emil? Señorita Marie Chellón. El soldado Emil Chellón, del 150 Regimiento de Infantería, fue herido por fuego enemigo el 21 de agosto. Ha sido capturado por el enemigo. Esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto. Carl lo va a salvar. Freddy, nacido en Estados Unidos, se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra. Su valentía escondía a un hombre ya desolado por los efectos de la guerra. Un hombre con una sola obsesión. Castigar a quienes habían destruido su vida. Fue en la batalla del Marne, donde Freddy dio por fin con el rastro del regimiento, comandado por el varón Bondorf. Vale, parece que tenemos que... Ah, mira, nuevos datos. Estadounidenses en el ejército francés. 128 estadounidenses se alistaron en el ejército francés desde los comienzos del conflicto. En su mayoría en París. Y entre ellos se encontraba el poeta Alain Seeger. Casi todos se unieron a la legión extranjera y participaron en la batalla de Marne. Que es la batalla que tenemos ahora. Otros se unieron a las fuerzas aéreas formando la escuadrilla Lafayette. 24 dieron su vida por Francia, incluido Alain Seeger. La atención que recibieron por parte de los medios de comunicación en Estados Unidos desempeñó un papel decisivo para que el país entrase en la guerra tres años más tarde. La batalla de Mar. Elaborado mucho antes de la guerra, el plan Bonchiffen detendía una rápida invasión de Francia a través de Bélgica y el norte del país. El 6 de septiembre, tras la debacle de agosto, las tropas francesas se enfrentaron a las alemanas por la decisiva batalla de Mar y evitaron la toma de París. Por primera vez, las fuerzas franco-británicas lograron detener el avance alemán y frustraron sus planes de guerra. El Frente se retiró hacia el norte y se estabilizó en diciembre, dando comienzo a la guerra de trincheras. Ametralladoras. La Gran Guerra demostró los progresos técnicos de la época, simbolizados en las ametralladoras. Las armas de la Primera Guerra Mundial ahora podían disparar hasta 200 balas antes de sobrecalentarse y estaban perfectamente integradas en los ataques de la infantería. El despliegue de ametralladoras en el frente dio una gran superioridad a Alemania al comienzo del conflicto. Captura de banderas. Las banderas eran símbolos importantes de las unidades y se convertían en trofeos al ser capturadas. Ah, por eso hemos visto... Acabó de ver que hay una bandera encima de un edificio. Y creo que hay que capturarla. Al saberse vencidos, los soldados intentaban esconderlas o enterrarlas antes de caer prisioneros. Con la llegada de la guerra de trincheras, las banderas desaparecieron del campo de batalla y solo hacían acto de presencia en ceremonias militares. Hay que hacer explotar un puente. No. Ah, mira. ¿Qué harío eso? ¿Dónde está? Tenemos objetos. Vamos a acceder al diario. De aquí no. ¿Eso es histórico? No. Esto es lo que acabamos de ver. Ah, diarios. Vale, solo tenemos el diario de... De este hombre que no me acuerdo cómo es. 12 de agosto de 1914. Ha llegado el momento. Estoy deseando entrar en combate. Quizás sí desaparezca parte del dolor que llevo dentro. Bomba. Vale, hay que destruir el carro. Este carro... Ah, pues no, no había que destruirlo. Bueno, me llevo una por si acaso. ¡Ole, buco! Vale, la empatralladora llega hasta aquí. Ya veo, hay que... Tirar una granada ahí. Baja la escalera. Y ahora rápidamente, antes de que vuelva a cargar de nuevo... Vale. Creo que esto tiene que ver con lo que hemos leído antes. De que las amatralladoras disparaban 200 balas antes de calentarse. Creo que tiene que ver con esto. Un ladrillo. Voy a hacer ruido aquí. Eso. Rápido. Por aquí. Vale. Y aquí tenemos... Arca de dinamita que va aquí. Vale. ¡Hala! La granada. ¿Qué hago con la granada? Hacer explotar... Desde aquí no creo que se pueda. Ahí hay una caja de dinamita que seguramente habrá que explotarla, pero... Eso. Me llevo otra granada por si acaso. Hay que bajar ese... Esa escalerilla. Llega. Llega hasta aquí. ¿Y ahora qué? Ahora Vale, 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 vale Le tengo que colarle una granada, pero ¿cómo? Arriba, allá arriba Eh, va, no, no, da igual Iba a llevarme una granada, pero no creo que haga falta Está bebiendo vino Esa es la bandera ¡Se escapa! Vale, ya no puedo salir, ¿no? No puedo salir El vino que estaba bebiendo No sé si era un general o lo que sea Hago ruido Me ve Vale, a ver Pero ¿Te hago ruido aquí? ¿Qué salta? Vale, ¿y ahora qué hago con estos dos? La campana Vale, la campana Vale, ya puedo capturar la bandera Pero A este tío que está aquí Ah, no puedo verlo No sé dónde está Vale Ahora ya sé que puedo noquear a los enemigos así Y lo hubiera subido antes Hubiera noqueado el que está abajo Pero bueno, da igual Que es capturar la bandera Y ya está Con el apoyo de las fuerzas británicas El plan alemán fracasó El frente se replegó hacia el norte Y con la llegada del invierno Se paralizó Los soldados se refugiaban En un vasto laberinto De trincheras y túneles Que se convertirían en imagen indeleble De la gran guerra El regimiento de Carl Se retiró a las afueras de Neve Chappell El mismo campamento Donde Emil se encontraba prisionero Carl va a ayudar a Emil Y este es el borracho Este es el que hemos visto antes Quiere comer 10 de marzo del 2 En 1915 Bien 6 millones de prisioneros de guerra Entre 1914 y 1918 Hubo más de 6 millones de prisioneros Incluidas 1,2 millones de tropas alemanas Y 200.000 inglesas A pesar de la conferencia de la Haya De 1907 Y de los esfuerzos de la Cruz Roja Internacional Las condiciones de los prisioneros Y los trabajos forzados Hicieron que cientos de miles de prisioneros Nunca volvieron a casa Cartas Las cartas eran la única manera real De comunicarse con el mundo exterior Las radios y teléfonos Solo se usaban con fines militares Y todos los soldados Escribían a sus seres queridos La correspondencia en la guerra La correspondencia en la guerra era gratuita Lo que creaba problemas logísticos y económicos Durante el conflicto Se enviaron 10.000 millones de cartas y postales Al frente y desde este En los primeros compases de la guerra El sistema postal era caótico Pero posteriormente El frente pasó a organizarse en sectores Con sus propios códigos postales Los soldados esperaban con ansiedad La llegada del cartero militar La batalla de Neff-Chapel El 10 de marzo de 1915 Una lluvia de proyectiles británicos Cayó sobre las tropas alemanas Se empleó por primera vez La técnica de la andanada sostenida Una andanada en la que Todas las unidades disparan A la misma posición Durante un periodo de tiempo Para después ir avanzando Línea por línea El avance de la infantería Se sincronizó A una distancia segura Por detrás de la andanada Para poder superar las líneas alemanas Ese día 530 cañones Dispararon más de 216.000 proyectiles Es decir Un proyectil por arma Cada dos minutos Los Garfal Rifles A comienzos del siglo XX El Reino Unido y Francia Disponían de grandes imperios coloniales Y lo usaron durante la guerra El Reino Unido Desplegó tropas indias En Oriente Medio Y en el Frente Europeo Que contribuyeron de manera Significativa en el conflicto Gracias a su valentía Y a su disciplina Se obtuvieron muchas victorias En Neft Chapel Hay un monumento En homenaje a su sacrificio Barro La vida en las trincheras Era difícil Y los soldados Tenían que hacer Frente al frío La lluvia y el barro El agua sucia Propició la propagación De enfermedades Como la disentería El tifus Y el cólera La profundidad del barro También tenía sus peligros Y algunos soldados Se ahogaban En agujeros de proyectiles O en los túneles Que llevaban a las trincheras Explosivos En las fortificaciones De las trincheras Era necesario El uso de explosivos Para penetrar Las líneas enemigas Había que cavar Grandes túneles En tierra De nadie Bajo las trincheras enemigas Y colocar explosivos Los ingleses Usaban cordita Un explosivo Muy potente Que puede detonarse A distancia Vale Necesitaban comida ¿Y este que quiere? Agua para el perro Vale, aquí Vale, ya puedo pasar Vale, arriba ya vemos Agua primero Luego fuego Y luego Lo que sea Que le añadan al agua Y aquí vemos Que el fuego está abajo El agua está En esta tubería Y la comida Está en esta tubería Uy, ¿qué hay ahí? ¿En miel? Carl, no Sí ¿Qué? Ah, claro María Es que se va Querido papá Vivimos en un clima De incertidumbre Los alemanes Los alemanes Usan a la gente De San Miel Como escudo humano Contra los bombardeos Franceses Espero que los alemanes Te traten bien Y que tu herida Esté curada Tu nieto Te manda besos Te envío una foto suya Todo, mi amor Escribe pronto, por favor Sí, vale La comida ¿Qué es esto? Ah, uno de los objetos Vale, eso lo hemos visto antes Aquí Objetos Marco de foto Aunque la fotografía No estaba generalizada Muchos soldados Se retrataban Antes de partir a la guerra Las copias Se revelaban En papel fotográfico Aplicado Sobre un soporte duro Para evitar los rasguños Algunas fotos Se imprimían Directamente Como postales Sobre todo Las de grupos De reclutas Vale Primero el agua Como hemos visto No, esto no No, esto tampoco Entonces el agua Ah, sí, es verdad Claro Sale la tubería de aquí Y llega hasta el agua Es aquí Vale Luego fuego Y luego la comida Vale Vale Los británicos Están aquí Otra vez herido Merci No se va con el cúcharo Se van en un cepelín ¿No? Ahora le están en un cepelín Junto con el general ese O mariscal O lo que sea Tenemos aquí Una botella de vino Por cierto No me había dado cuenta Hasta ahora Pero Está encadenado Vale Le hace falta La palanca Ah, ya lo veo La palanca está allí Si le doy con la botella Ya está El perro El perro El perro me va a traer la palanca Ah, ya está Oui ¡Aquí! Ya veo, hay que ir corriendo, si no, no llega, o sea, hay que colocar, hay que colocar los proyectiles aquí, y rápidamente correr antes de que llegue al otro lado, ¡ahí estamos! ¡Uy, el perro como apareció ahí, apareció mágicamente! ¿Debe excavar con el cucharón? ¿En serio? Vale, otra vez el perro aparece, el perro aparece mágicamente donde debe aparecer. ¡Ahí hay algo, una cruz! Eh, vale, vale, no tenía que haberme acercado a eso, pero quiero esa cruz, ¿será que hay que ir por el otro lado? ¿O hay que lanzarle algo? ¿Habrá por aquí algo? ¡Piedra! ¡Sepia, sepia! ¡Me está avisando el perro! ¡No! ¡Ten cuidado con eso! ¿Esto qué es? Otro objeto. ¿Qué objeto es? Objeto del concurso de historias Valiant Tensor de cordones elaborado por el cabo Lucien ¿Qué nombre más largo? No sé. Lucien, el cabo Lucien, ya está. Bisabuelo de Benoit Piedrez A partir de una funda de cartuchos derretida Lucien sirvió como electricista en una división que dirigía los focos reflectores Iluminando la posición del enemigo Muchas gracias y enhorabuena a vuestro ganador Benoit Y aquí Este objeto, esta cruz, es la que está arriba Se tiene que poder, a ver Es que, no sé si en este juego Si avanzo más, no sé si en el juego va No voy a poder volver Vale, pero no, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Seguramente Habrá alguna piedra o algo que tenga que lanzar contra los dos Las bombas y explotarla Y bajar por esa escalera que está arriba Aquí no quiero seguir avanzando porque luego a lo mejor no puedo volver Te has encontrado Hueso, dame el hueso No me lo das Ahí está Esto será lo que tengo que lanzarle a la bomba Y aquí hay otro hueso Ahí está Crucifijo La mayoría de los soldados creían en Dios Y algunos llevaban símbolos de su religión El ministerio de guerra Debía atender la cuestión religiosa Y realizaba en el frente ceremonias para diversas creencias Sacerdotes, pastores y rabinos ofrecían ayuda y consuelo a los soldados Se distribuyó a los militares musulmanes de las colonias en batallones Preparados por motivos prácticos y también se respetó su fe Se suministraba comida permitida por su tradición Así como oficios fúnebres musulmanes Vale, ¿cuál es el siguiente objeto? No sé lo que es Esto parece un Kukri El último objeto Pero estos dos no sé lo que son A ver, si yo hago un agujero aquí La bomba que está arriba me caerá en la cabeza ¿No? Ah, es que yo puedo manejar Ahora puedo manejar el El sentido en el que quiero hacer el agujero Este es el siguiente objeto Una brújula Brújula Los soldados usaban la brújula para orientarse en campo abierto Se utilizaba con el mapa Los oficiales y suboficiales se encargaban de las tareas de orientación Y transmitían las instrucciones a los soldados Creo que ir por aquí va a ser más seguro Por aquí es más seguro Baja de herramientas Baja de herramientas Ay, 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 el perro Las tropas británicas continuaron atacando a Neve Chabelle Su próximo objetivo Recuperar Port Arthur El barro Hay que llegar antes Hay que ser más rápido Vale, hay que hacer La dinamita Hay que colocar la dinamita antes ¿O qué? ¿Por qué pone? Ah, vale, ya veo Ya veo Dice 2 2, 3, 2 Está pidiendo Esta de 2 ¿Qué hago? ¿Se la lanzo? ¿O cómo es esto? Sí Vale, 2 Una de 3 Que sería La que está aquí Vale No La de 3 No entiendo ¿Otra de 2? Tampoco No entiendo A ver No, esa no Tampoco No sé No sé qué me está pidiendo No sé qué me está pidiendo Ah, creo que lo que me está pidiendo es que lo mueva primero Pero al siguiente lugar Vale, 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 vale Ahora sí La de 3 Ahora moverlo Y otra de 2 Ahora sí Eso no Otro objeto Otro objeto El cucri El cuchillo El cuchillo cucri Lo usaban los Gurkhas Una unidad británica formada por tropas coloniales de la India Esta arma nepalí era muy común y se convirtió en símbolo de la fuerza del imperio Tenía una pesada y gruesa hoja curvada diseñada para golpear y cortar Y creo que me he saltado algo Me he saltado un objeto Pues nada, no lo voy a conseguir Vale, rápido Vale, rápido Acáste, gracias Y los ruidos y los duros Le vengo de lahealth Y los ruidos son los repetidos Un en sus fuerzas, uno para romper la bandera y otro para encontrar a Karl. Entre los interminables ataques y contraataques, Freddy y Emil dieron con el esquivo varón y su regimiento, Enipre. Era un varón. Lo que yo llamaba general era un varón. Gas. El 22 de abril de 1915, los alemanes usaron por primera vez el gas cloro. La batalla de Ypres. La ciudad de Ypres en Bélgica era un punto estratégico, sobre todo para los británicos. Era la puerta de entrada al norte y, por lo tanto, a Inglaterra. Las tropas canadienses allí desplegadas demostraron a los aliados su resistencia y su lealtad en combate, donde 6.000 hombres perdieron la vida en abril de 1915. El 22 de abril de 1915 se produjo en Ypres el primer ataque con gas de la historia. Con el viento a favor, los alemanes abrieron 5.730 bombonas de gas cloro que provocó quemaduras en los ojos, la piel, los pulmones e incluso en las pretas y las botas. Los efectos fueron devastadores. La única manera que los canadienses tenían de defenderse era tapándose la nariz con un pañuelo empapado en orina. Bombardeos en Zeppelin. El conde alemán von Zeppelin inventó el Zeppelin en 1900, pero el primer vuelo de larga distancia no se realizó hasta 1908. Los Zeppelines no eran mucho más lentos que las aeronaves de la época. Y se emplearon por primera vez en misiones de reconocimiento. Además, como podían volar a altitudes más elevadas, se usaron para bombardear a la población civil en Londres y en París. Como curiosidad, uno de los Zeppelines más empleados por los aliados durante la guerra era un modelo creado y patentado por el español Leonardo Torres Quevedo en 1909. Si hubiera sabido para lo que lo hubieran usado, no sé si lo hubiera patentado. Los perros de guerra. Se calcula que hasta 1918 los alemanes habían usado 30.000 perros y los aliados 20.000. Los animales se obtenían de las perreras y de las fuerzas policiales. Y muchas familias también ofrecían a sus mascotas. Los perros desempeñaban distintos papeles y se empleaban como centinelas. Exploradores en transporte de correo y equipo para localizar cadáveres y explosivos y como mascotas. Las principales razas eran los pastores alemanes, los Doberman y los bolleros. A ver, a ver qué podemos hacer aquí. Aquí nada. El perro va a ser el que cierre la bombona de gas cloro. Vale, un nuevo diario desbloqueado. ¿El de quién? 12 de agosto de 1914. Hoy ha comenzado mi instrucción en el campamento militar. Vale, esto ya lo vimos. No puedo evitar pensar en Karl, que seguramente esté haciendo lo mismo en Alemania. La declaración de guerra ha causado estrago. Espero que Marie y los vecinos hayan terminado de cosechar a tiempo. Yo diría que no. 20 de agosto de 1914. Hemos pasado otro día andando. Hoy hemos oído por primera vez disparos de cañones. No quiero matar a nadie. Tengo que dejar de pensar en eso e intentar dormir algo. 10 de marzo de 1915. Menudo día. Hoy me han salvado la vida dos veces. Primero un soldado americano y luego un perro. Pero al fin soy libre. He visto a Karl antes de bombardeo. Espero que siga vivo. Voy a intentar buscarlo. Ah, es que lo puedo leer todo. Vale, 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 vale. Yo creía que se iban activando poco a poco y no podía leerlos. Pero sí, sí que los puedo leer. Puedo leerlos todos. Este es el americano. 12 de agosto de 1914. Ha llegado el momento. Estoy deseando entrar en combate. Quizás si desaparezca parte del dolor que llevo dentro. Esto lo habíamos leído. 7 de septiembre de 1914. He estado a punto de atraparlo. No volverá a pasar. Recibir una carta de mi hermano pequeño me ha animado. Me alegro de que haya vuelto a los Estados Unidos. Lejos de esta pesadilla. Este chico tiene un don especial para meterse en problemas. 10 de marzo de 1915. Estoy camino de Bélgica. Donde este maldito regimiento está estacionado. Al menos no estoy solo. He conocido a un granjero francés muy simpático llamado Emil. No habla mucho, pero si he entendido bien, su yerno es alemán. Menuda locura. No hay solo un día en que no sueñe contigo. ¿Quién es esta? Vale, este es Carl y la de abajo es la esposa de Carl. Pero esta no sé quién es. 1 de agosto de 1914. Todas las campanas de París han empezado a replicar a las 4 de la tarde. Ha sido inquietante. Una persona me dijo que era para movilizar a las tropas en caso de que Alemania no declare la guerra. Voy a escribir a padre para ver qué está pasando en Bélgica. Esta tiene que ser otro de los personajes que vamos a poder controlar seguramente. 1 de agosto de 1914. Se me hace raro volver a Alemania. Al menos Emil puede cuidar de Marie y Victor. Las cosas deberían calmarse en los próximos meses. Todo esto no tiene ningún sentido. 21 de agosto de 1914. Ahí está Emil, justo delante de mí, arrastrándose por el suelo. ¿Por qué se ha tenido que enfrentar su regimiento al mío? Espero que sobreviva. Es un tipo duro. Debo averiguar en qué campo de prisioneros está. 10 de marzo de 1915. Por fin he encontrado a Emil, justo antes de que empezaran a volar los proyectiles. Espero que haya esquivado las bombas. La carta que me enseñó me alegró el corazón. Marie está bien y Victor está creciendo. Eso es lo único que importa. Vale, ¿y esta es Marie? 12 de agosto de 1914. Primero fue Carl. Ahora es papá el que se tiene que ir. ¿Por qué lo han llamado a filas? ¿No era suficiente con echar de aquí a mi amado? ¿Por qué quieren vestir el uniforme a papá? Es muy mayor para combatir. Ahora me he quedado sola para ocuparme de la cosecha y de Víctor. 24 de agosto de 1914. La carta me ha dejado muy preocupada. El pobre papá está herido y ha sido apresado por los alemanes. No sé si sus heridas son muy graves ni cómo lo está pasando. Me han dicho que los prisioneros pueden recibir cartas. Mañana mismo escribo una. 25 de septiembre de 1914. Los alemanes han invadido hoy Saint-Michel. Miguel. Por suerte las tropas no han ocupado la granja. Me he escondido en el sótano con Víctor. ¿Qué va a pasar ahora? Vale, ya lo hemos leído todos los diarios. Y los hechos históricos también, ¿verdad? Sí, por ahora. Vale, avanzamos. A ver. Hay que canchar algo aquí, ¿verdad? Una caja. Esa caja. Y ahí hay un objeto. ¿Será ese objeto el que me falta? No. Este es nuevo. Me faltó uno en la... No sé, en la... Misión. No, misión no. En el episodio anterior. Va por episodios esto. A ver. Si tiro de esta palanca, ¿qué pasa? Esta... Sube, ¿verdad? Vale. Entonces, si yo bajo... ¿Cómo subo? Y ahora puedo recoger el objeto. Chapa de identificación canadiense. Al principio de la guerra, las chapas de identificación canadienses eran redondas y de aluminio. Debido a su urgente fabricación, tenían una forma peculiar. Pronto se cambiaron por las chapas británicas estándar, al igual que las de todas las fuerzas del imperio británico. Subimos. ¿Cómo subo yo? ¿Y de qué sirve esto? ¿Qué sirve? Ah, para subir al perro. Ahora el perro ya no desaparece. El perro ya no desaparece y aparece donde le da la gana. Vale. Esto es para bajar al perro. Ahí no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Vale. En el piso de ayudar, el menú de pistas está aquí. No, no quiero el menú de pistas. Vale. Y si... A ver si bajo... A lo mejor el perro baja ahora, ¿no? Mira. Vale. Vale. ¿Es el perro el que puede? Claro. Ya hemos visto antes que el perro puede... Puede empujar palancas, entonces. Vale. Te digo que suba. Me va a aplastar arriba, ¿no? Te digo que baje. Más gas. Esa tubería está rota. Engancho el gas en esa tubería. Pero lo que voy a hacer es gasear a la gente que está arriba. No quiero. Vale, ya estoy viendo. A ver. Si le digo al perro que suba esto... ¿Puedo colocar esta caja debajo? ¿Puedo colocar esta caja debajo, ¿no? ¿Puedo colocar esta caja debajo? ¿Alé? ¡Vamos! Pero no sé cómo subirme. Voy a subirse a las dos cajas. Pero yo necesito... ¿Puedo subirme? Imagino que hay que subirse para arreglar esa tubería. Espérate, que hay un objeto que no había visto. Mascarillas, ¿no? Trapo empapado en orina. La única defensa ante un ataque con gas, antes de existir las máscaras, era taparse la nariz con un pañuelo empapado en orina. La orina reacciona con el cloro directamente en el pañuelo, formando productos menos nocivos y limitando sus efectos. No era la solución más higiénica, pero desde luego era mejor que inhalar ácido clorhídrico. Sé qué hacer. Ah, mira. Vale. Vale, está arreglado. Ahora... A ver, si muevo esto, ¿qué pasaría? Ah, se tiran... Lo que hay que hacer es hacerlo explotar. Vale, pero aquí tengo un problemilla. No sé si voy a morir yo. Ahí está. El perro que me lo cargo. ¡Valte! Se vengan. Se encuentran. ¡Valte! No, no, no. No, no, no. A ver. Este que está aquí, tiene que ir así. Y el de arriba, tiene que ir ahí. Ahora sí. Vale, pero Emil estaba al lado. Vamos, tenía que haber muerto seguro. Y no es por la explosión, tenía que haber muerto por el cloro. Venga, avancemos, venga. Vale. Vale. ¿Cuál es el siguiente objeto? Vale. 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 Hay el gas. ¿Ese es el siguiente objeto? Sí. No, me he saltado uno. Me he saltado un objeto, bueno. Estrategia de despliegue de botes de gas. Las estrategias de despliegue de botes de gas eran sencillas, pero dependían de las condiciones climáticas, sobre todo del viento. El uso de gas requería del viento constante contra las líneas enemigas para evitar que el gas volviera hacia quien lo lanzaba. Así pues, cualquier plan de batalla dependía del pronóstico del tiempo. Me he saltado esto. Vale, vamos. ¿Puedo subir yo por la cuerda? No, 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 no. ¿Otro objeto? Sí. El chaco belga. El característico gorro del ejército belga pareció un sombrero alto con un borde sustituido por un visor. El chaco se cambió por la gorra Iser con solapas que podían bajarse para cubrir las orejas. Se llamó Iser porque los soldados belgas se amontonaban a orillas del río Iser para contener a los alemanes. Vale, me llevo la cesta. La cesta la engancho aquí. Hubo al perro. Vale, tiro de la palanca. Le digo al perro. No, no, no. Ahí está. Que baje la... La escalerilla. Ahí hay otro objeto. El perro. El hueso lo voy a usar como palanca, supongo. No sé. Tiro de la palanca. Y salvo a mi amigo. No te preocupes. Un reloj. Reloj de bolsillo. El tiempo era un factor importante en la vida de los soldados y en las estrategias militares. Pues los ataques y los bombardeos se basaban en una estricta sincronización. El reloj de bolsillo era el único medio de saber la hora. Y siempre me falta un objeto. Uy, cuidado con el objeto de arriba. ¡Ah! Mira, ahí está. La que no sabemos quién era. Se llamaba Ana. Era un estudiante belga que vivía en París. Seguía la pista de su padre desaparecido. Por una vez, el destino le sonreía. Todos iban en la misma dirección. Pero cerca de Bimí, un escuadrón alemán los descubrió. ¡Adiós! 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 Las bombas están sincronizadas con la música. ¡Nina! 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 necesito un botiquín venga busquemos el botiquín y salgo ahí el perro el perro está alertando a los alemanes ya verá ahora qué hago no puedo romper la barricada mira eso sí el perro me va a traer una granada venga traigo una granada vale ahora con la granada sí puedo romper la barricada que está aquí ah vale vale ya veo y se esconde detrás no le ven no lo había pillado pero hacia donde tengo que ir a la derecha y el perro pero no lo pilla el perro le da igual y 2 el otro lado ¿Y ahora qué? Vale, yo no puedo cortar la alambrada. Vale, yo no puedo cortar la alambrada. Tendrás a la izquierda. Ahí está. Vale, el perro... El perro me va a llevar las telazas. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Los acercan! Para cortar la alambrada. ¡Los, los, los! Cuando estos vuelvan, cortaré la alambrada. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Camparin! ¡Wow! las cizallas son cizallas realmente lo que está ahí se rompe que no las puedo volver a usar a un objeto he saltado otro objeto el primer salto uno frasco de soldado de infantería los soldados pasaban sed a menudo y los suministros de agua no eran habituales todos los soldados tenían cantiplora para llevar agua y vino algunos tenían además óderes o frascos que pesaban menos vale datos las trincheras las condiciones de las trincheras eran distintas en ambos bandos tras tomar la delantera en construcción de trincheras los alemanes la reforzaron con hierro y hormigón mientras que los aliados tenían que atravesar el barro la política de rotaciones de unos y otros pudo ser un factor en esto pues los soldados aliados tenían turnos de siete días en el frente y los alemanes eran asignados a una zona por un periodo indeterminado por lo que disponían de más tiempo para sentarse el laberinto y vi y no sé cómo se dice eso new wilson eran dos posiciones que los alemanes no tardaron en fortificar en ellas construyeron el laberinto una compleja red de trincheras y túneles que conectaba con unos barracones subterráneos los ejércitos aliados intentaron sin éxito tomar esta posición clave en numerosas ocasiones debido al gran número de bajas a finales de 1915 las posiciones fue declarada impenetrable monumento a la división marroquí la división marroquí cuyo lema era sin miedo y sin piedad estaba formado por soldados de las colonias francesas en áfrica y de la legión extranjera la división incluida guavos marroquís y soldados de infantería tunecidos y argelinos en 1915 la división se hizo con el control de la cresta de bim pero al no contar con refuerzos del mano del batallón el mando del batallón tuvo que retirarse a los dos días la marroquí es la única división cuyas banderas han sido decoradas con la legión de honor y falta uno que es deja cañones navales los cañones navales disparaban proyectiles pesados de 380 kilos debido a su peso se montaban en raíles especiales para transportarlo hasta las plataformas de disparo en caso de retirada los artilleros tenían órdenes de destruir los cañones para que no casi calles en manos enemigas esto es lo mismo de antes hay que esperar a que éste se vaya vale que hago con este pero el pero tiene que hacer algo verdad con el cuchero le va a dar en la cabeza toma vale y al de nebrosteína nebrostenina para combatir los problemas de ánimo y de la condición física los médicos militares distribuían a veces inyectores de nebrostenina un compuesto de magnesio y potasio pensado para imprimir fortaleza a los fatigados soldados dudo mucho que eso funcionara pero vale me está diciendo que hay algo arriba pero ya no está no sé por qué sigue ladrando si ya lo tengo vale a ti qué te pasa el perro puede ir al otro lado pero para qué aquí no vale que el perro vaya al otro lado no sé para qué será está otro verdad con dos y dónde está el otro el perro el perro me va a traer la dinamita el perro me va a traer la dinamita por aquí no por aquí no por aquí no por aquí no no lo había visto antes vale bueno por aquí no úa por aquí falta el detonador aquí pero ahora hay humo y no me ven esto mueve y si lo suelto va para atrás verdad ah bueno sí sí ya sé lo que voy a ir vale lo voy a tener que llevar hasta aquí y voy a estar escondido detrás del carro este no 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 le puedo golpear Tengo que entrar ahí Y necesito la llave Ya que haber ido arriba primero No sé por qué estoy haciendo esto Ah, porque había algo debajo Ah, postal Carta de un soldado alemán 21 de abril de 1915 Querida Inge Llevamos en este agujero desde enero Y no puedo soportarlo más Estoy más que cansado de vivir como rata Añoro la vida que tenía antes Paseando entre los tilos contigo Incluso añoro mi trabajo en la fábrica Todo mi amor, tuyo Dieter Tengo La botella ¿Qué me sirve la botella? Ahí está el cesto Para bajar el perro hasta aquí Falta la palanca La botella Para eso Meterle un castallazo Hay bombas Otro objeto Una lata de sardinas No sé Lata de sardinas Cada ejército alimentaba a sus soldados Pero estos también recibían paquetes de su familia Para mejorar su lote diario Las latas de pescado o paté Les proporcionaban una comida mucho más nutritiva Que la ración diaria del ejército No sé si pasar por ahí Me voy a matar Cuchillo No, la palanca La palanca Vale, ya tengo la palanca Primero voy a decir al perro que se suba Ahora voy a colocar la palanca Vale, ¿y ahora qué? ¿El perro qué va a hacer? ¿Destraer a esta gente? ¿O para qué necesito al perro? La llave Mira dónde está la llave Claro, pero lo tendré que hacer De momento adecuado, ¿verdad? Ahí está Lo tengo Y de paso ¿A dónde vas? Moneda británica Aunque la guerra avanzaba La vida seguía Y la economía también La economía de guerra Consistía en el trueque Y los sistemas monetarios Los soldados compraban provisiones En las ciudades con su paga En 1914 El salario de un soldado británico De un regimiento de línea Era de un chelín diario El llamado chelín del rey Se deducían obligatoriamente Seis peniques para la esposa Y un penique al día por cada hijo Hoy en día Ese chelín tendría un valor aproximado De 3,21 libras 5,42 dólares El chelín Se sustituyó por la moneda De cinco peniques En 1971 Gracias a la Decimalización ¿Y por qué El puñetero perro No viene para acá? Ah, ahora Vengo las llaves Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, tengo dos puertas Aquí irá un Una manivela o algo Vale, voy a entrar por la primera Por la de la izquierda Aquí no se puede hacerlo Voy a entrar por esta primero Creo que necesito eso Vale, le digo al perro Que tire de la palanca No Yo creo que es al revés Creo que soy yo el que tiene que tirar de la palanca ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Vamos! Vale, para eso hay que usar el perro. Ahora... Antes de que suba, me llevo. Y esto va... Esto va aquí. Creo que no sé si al soltarlo va a caer la puerta o no. Por si acaso... Rápido. No, no cae. Ya veo lo que hay que hacer. Seppelin, ¿me puedo cargar del Seppelin? No, no llega. No llega tanto. Pero esto sí me lo puedo cargar. No lo estoy dando. ¿Por qué? ¿O hay que disparar directamente? No, ¿verdad? Hay que disparar directamente. El cálculo es... ¡Ana! 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 Ah, es el padre de Ana. El varón Bontorff había escapado de nuevo. Pero Emil había conseguido encontrar medicinas para Freddy. Pronto se pusieron en marcha de nuevo. El viaje les llevaría hasta Reims, donde por fin dieron con el rastro del escurridizo varón y su Zeppelin. ¡Ana! 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 Ahora controlamos al Estalunidense! ¡Ana! ¡Ana! Me obliga a ir para atrás Vale, nos separamos ¿Qué es lo que quiere? Que quite esto para llegar a la catedral Vale, dice algo de una palanca Ayuda con una palanca Vale, le falta la palanca Hay que buscarla Sí, ya voy Pantalones Uy, me he saltado cosas, ¿eh? Me acabo de empezar el capítulo ¿Cómo me voy a...? Que me he saltado Sí, pío La catedral de Reims La ciudad de Reims Sufrió grandes pérdidas durante la guerra El 19 de septiembre de 1914 Los alemanes prendieron fuego a la catedral cuando se retiraban Además, al estar tan cerca de la zona de conflicto, fue bombardeada por cepelinis y cañones Durante los bombardeos, la estatua de Juana de Arco, situada frente a la catedral, perdió una mano antes de ser desmontada y almacenada en las catacumbas Al finalizar la guerra solo quedaban 1500 habitantes en Reims Economía española Superado el impacto negativo inicial, la primera guerra mundial produjo un gran despliegue económico en España gracias a la declaración de neutralidad Los países beligerantes necesitaban alimentos, armas uniformes, metal y carbón Además, la competencia extranjera desapareció El crecimiento fue notable sobre todo en las industrias del sector textil catalana La minería del carbón asturiana, la siderurgia vasca y la agricultura de cereales Crecieron también la industria química y la construcción naval por la seguridad que proporcionaba viajar o transportar mercancías en barcos con bandera de un país neutral Así que en tan neutral no era, ¿eh? Vale, están buscando a su familia Ah, me muero, me muero Vale, quizá el perro pueda arrastrarlo hasta aquí porque puede pasar por debajo del humo La palanca Vale, ya tenemos la palanca Ah, es que he podido entrar aquí, por eso me faltaban cosas Vale, aquí está la niña Que tiene también unas cizallas ahí, la niña Vale, sal por la puerta ¿Qué hago? Ah, arriba, cortar arriba la cuerda Ya no tengo nada para cortar la cuerda Así no Así no Eh, aquí ¿Qué hay ahí? Vale, otro de los objetos Máscara de gas antigua Aunque las máscaras de gas se usaban mucho más en el frente, los civiles también disponían de ellas En ciudades francesas cercanas al frente, como Reims, era de uso común Este antiguo modelo fue uno de los primeros Se trataba de una compresa de algodón empapada en una solución neutralizadora Que se aplicaba en boca y nariz, similar al velo negro británico No muy diferente de ponerse un pañuelo con orina Monos de trabajo Casi toda la fuerza de trabajo masculina había sido movilizada al frente Pero la producción debía seguir Las mujeres ocuparon los puestos de los hombres en las fábricas Y en otros trabajos tradicionalmente masculinos Por un salario inferior Algunas incluso tenían cargos de responsabilidad y participaban en la toma de decisiones Este nuevo rol cambió el estatus de la mujer en la sociedad británica Vale, no sé qué hacer Vale, las cizallas me las puedo llevar Y el perro lleva la palanca O sea, el perro puede llevar un objeto y yo puedo llevar otro Las cizallas pueden servir Para cortar el cable Porque yo había dicho antes que era una cuerda Pero puede que sea un cable Vale, ha salvado a otro Dos Por ahí no puedo ir El perro sí Vale, acabo de recoger algo Certificado de Madrid a de guerra Para subir la moral en el frente Se creó a principio de 1915 en Francia Una asociación para prestar ayuda Y consuelo desde fuera de las líneas a los soldados sin familia cercana Las madrinas de guerra enviaban cartas y paquetes Formando estrechos vínculos con sus ahijados del frente Míralo, qué curioso Míralo, qué curioso Vámonos Vale, alguien más por aquí Vale, este quiere que quite la base de la estatua Ah, vale, 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 vale Entre todos los que yo he ayudado Van a empujar como agradecimiento Empujan para quitar la base de la estatua Y el perro este está excavando del suelo ¿Por qué estás excavando? Emile ¡Mercicio! No Pero no, yo no puedo excavar No sé por qué Vale, creo que falta este por ayudarme Le falta darle la palanca Pero para darle la palanca Tengo que subirla en el ascensor O subir el perro El perro El perro Ven para acá, anda, venga Toma Ay, ¿por qué no ha bajado? Yo lo bajé antes ¡Vasí! ¡Vasí! ¡Suscríbete! ¡Eh, Walt! ¡Ale, Walt! ¡Walt, va! Vale, ¿y ahora cómo saco al perro de ahí? Por aquí. ¿Salta? No, el perro no salta. ¿Cómo saco al perro de ahí ahora? Yo puedo subir. Ah, por aquí, claro. No, no, no. No, espera, espera, espera. La he liado. A no ser que aquí haya algo. Tenga que subir por alguna razón. Ah, aquí hay algo. Una maquinilla de afeitar. Maquinilla de afeitar. La maquinilla de afeitar se inventó a principios del siglo XX y afeitaba con mayor facilidad que las cuchillas de los barberos. Fiabilidad, no facilidad. En 1917, las maquinillas de afeitar eran un artículo habitual en el makuto del soldado estadounidense. Pues se había comprobado que las máscaras de gas protegían mejor una cara afeitada. Sí, tiene sentido. Con barba no se ajusta tan bien la máscara. Vale, para eso había que subir. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Vale, para sacar al perro tengo que bajar. Es verdad, es verdad, tiene razón. Bajamos al perro y lo sacamos por abajo. Vale, yo creo que con este que acabo de salvar, entre todos empujamos la base de la estatua, ¿verdad? Me faltaron, aquí me faltaron dos objetos, a no ser que haya alguno. Por la escalera que voy a entrar ahora. O que haya alguno aquí. Está excavando algo y no sé que excavas. ¿Qué estás excavando? Uno de los objetos. Folleto publicitario. Mientras avanzaba la guerra la vida en casa continuaba y las marcas seguían anunciando sus productos. Por supuesto, se usaba a los soldados como reclamos para aumentar las ventas. Este folleto anuncia bonos de guerra para ayudar al gobierno a financiar el esfuerzo bélico. Falta bono. Que no sé si estará por aquí. O bajando de estas escaleras, que a lo mejor está aquí. Creo que aquí... Tenía que haber subido cuando estaba arriba, tenía que haber ido a la derecha, a ver si había algo. Pero bueno, ya da igual, no voy a hacer todo el jaleo. ¿Por qué el perro entra ahí? El perro entra y sale por arriba. Mira, este es el último objeto. Y los tengo todos. Mira, la primera vez que tengo todos los objetos. Libro de pagos por servicio activo. Libro de pagos de un soldado británico. Contenía detalles prácticos como un formulario de últimas voluntades y testamento. Además del nombre y dirección de familiares cercanos con quien contactar en caso de muerte. El libro también era una guía de normas de buena conducta. Con consejos como... En esta nueva experiencia, el vino y las mujeres serán tus tentaciones. Debes resistirte por completo a ambas. Probablemente estas instrucciones solían pasarse por alto. Sí, seguramente. Vale, pues está entero. Y entramos en la catedral. Y entramos en la catedral. Vale, me va a ir lanzando... Sí. Le cerró la puerta. Y dice... Hola. Me veo que hay que esperar... Vale. Ay, lo he levantado. Lo he levantado. No sé para qué. Vale, ya sé para qué hay que levantarlo. Hay que ir rápido. Ahora... Ahora el perro lo mueve... A la izquierda... Y yo cierro la tapa, ¿verdad? Y ya no tiene por dónde salir. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Zum Angriff! ¡Vorwärts, Marsch! ¡Rendy! ¡Aus den Gräben! ¡Megúson! 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 Vale. Dispara, dispará varias. Y para un rato. es que no sé qué puedo hacer esa última me la puedo llevar esta me la puedo llevar vale ya veo no, esa no ah, me mató vale, pero ya sé lo que hay que hacer ¡W świ! ah, ¿no, no, 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 no ! y ahora hay que colarla dentro me parece hay que colarla dentro ah 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 a a ¡No! ¡No!